Elementos de protección civil y bomberos evitaron un accidente con cilindro de gas con capacidad de 1000 litros, en hechos que tuvieron lugar a las 10 horas en calle Morelos, fraccionamiento Río Bravo, de donde extrajeron el tanque para remitirlo a la estación de bomberos, en donde quedó confinado para evitar subsecuentes consecuencias.